Uno de los hombres más peligrosos y buscados en el mundo actualmente es Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, quien se convirtió en el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, uno de los grupos delictivos más importantes del país. La historia de El Mencho tiene elementos que suenan incluso fantásticos, ya que los medios de comunicación se refieren a él como el hombre que pasó de ser un cuidador de sembradíos de aguacates a ser cabecilla de una de las asociaciones criminales más sanguinarias de la historia. Hasta el momento se sabe que el gobierno en Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a su captura, pues es considerado una especie de fantasma al tener muy poca información sobre él. Fue apenas en el año 2015 que la Administración para el Control de las Drogas DEA por sus siglas en inglés logró identificar por primera vez al CJNG, mismo escenario en el que comenzaron a mostrar su existencia en México. Entre el material que existe sobre la presencia de CJNG, hay un metraje en particular que sorprendió al público en su momento, pues se puede ver un convoy que El Mencho mandó. El video ya acumula más de medio millón de reproducciones, y las imágenes de los autos transitando al ritmo de un corrido son simplemente aterradoras. Con información de YouTube y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.